Con su permiso, señora Presidenta. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados. México está viviendo una ola de feminicidios nunca antes vista. Hemos sido testigos de casos aberrantes que nos han indignado en las últimas semanas. Indignante, el caso de Ingrid Escamilla. Indignante, el asesinato el pasado domingo del artista plástica y defensora de los derechos de las mujeres, Isabel Cabanillas. Infame lo que le hicieron a la niña Fátima. Llevamos meses denunciando muchos más casos. Llevamos meses levantando la voz por las mujeres de México. No hay respuestas. Exhortos van y exhortos vienen. Los resultados no. Hoy vengo a esta tribuna a exigir resultados. A exigir seguridad. A exigir justicia. Vengo a exigir respeto para las víctimas. Ese respeto que merecen las familias. Ese respeto que merece la memoria de todas aquellas que han perdido la vida en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres. Por el simple hecho de ser niñas. Lo que le ocurrió a la niña Fátima es inaceptable. Nos está mostrando lo más podrido de un sector de la sociedad. Hoy estamos aquí levantando la voz por toda la niñez desaparecida y violentada. En el caso de la niñez no se puede dejar de lado que el actual coordinado e integral de las autoridades parece ausente. Es necesario que prioricen a la niñez de conformidad con el marco constitucional y se lleven a cabo acciones prioritarias para proteger sus derechos. Lo hemos dicho una y mil veces. El caso de Fátima no puede ni debe quedar impune. Las autoridades deben de poner todos sus esfuerzos en esclarecer su homicidio. Pero también deben de poner todos sus esfuerzos en que no haya una niña más en estas circunstancias tan lamentables. Nos queda clara la falta de empatía y el desprecio por estos asuntos por parte de las autoridades. Su salida fácil es rectivizar a las familias y solicitar protocolos a las escuelas cuando el problema es sumamente profundo y el Estado tiene que hacer mucho más al respecto. No compañeras, no compañeros, la violencia contra las mujeres y niñas se resuelve con prevención, con justicia, con la acción contundente del Estado. Los abrazos no bastan, como no bastan las lágrimas de toda la sociedad que llora por las mujeres y por las niñas que ya no están. Tenemos que poner manos a la obra para resolverlo y dar respuesta a la sociedad. Hay muchas mujeres que están allá afuera, en las calles, en todo el país, movilizándose, haciendo visible este gran problema que nos atañe a todos. Y en esta Cámara, como representantes de todos los mexicanos, no podemos quedar al margen para actuar en lo que nos corresponde. Hemos avanzado en la legislación para erradicar el feminicidio, pero aún tenemos mucho que hacer para proteger los derechos y la vida de las mujeres, de niñas y niños en México. Hago un llamado a este pleno, en particular a las diputadas y senadoras de este Congreso, para que hagamos valer la paridad que hoy vivimos al interior, para que hagamos lo que esté en nuestras manos, que no pongamos metas, objetivos y plazos para presentar iniciativas y dictaminarlas en favor de las mujeres y niñas. Hay muchas, oiganlo bien, hay muchas que se encuentran detenidas en comisiones y con la intención de dictaminarlas en contra. Esto no puede seguir, hagamos nuestro trabajo. Pedimos justicia por todas y cada una de las mujeres y niñas que lamentablemente perdieron la vida a causa de un feminicidio, pero también exigimos que se haga todo lo necesario porque ya no sucedan más feminicidios en el país. Amigas, no venimos a echar culpas ni a ofender, venimos a defender a miles de niñas y niños, ni una niña más, ni una mujer asesinada. Gracias.